Marcando la milla, programa especial. Prepárate a recorrer de nuevo las calles de Caracas y disfruta con María de Luz de los mejores tras cámara. Actriz de una sola toma, ¿no? Marcando la milla, miércoles a las 7 y 30 de la noche por Canal Plus. Lo que quieres ver.